Hola hermanos, hermanas, amigos, amigas. Hoy me pidieron que les comparta un devocional, en este tiempo que nos toca estar de cuarentena a todos. Pero gracias al Señor por todo lo que sucede, porque para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y como preámbulo quería contarles una historia que escuché una vez, que me parece muy interesante. Es una fábula, no la busquen en la Biblia porque no está. Pero esta historia decía algo así como que en un pueblo estaba subiendo el agua, estaba inundándose porque desbordaba un río. Entonces primero vienen los policías, los mandan a retirar a la gente de las casas para que llevarlos a un lugar seguro. Entonces llegan a una casa los policías donde había un cristiano, donde había un hijo de Dios. Y este hombre dice, miren, yo confío en Dios, yo tengo la Biblia, yo tengo fe que Dios me va a ayudar, así que yo me voy a quedar acá en mi casa. Los policías se van, resignados. Al poco tiempo ya el agua estaba metro y medio, casi metro ochenta, y vinieron los bomberos, vinieron en botes para decir, Señor, el agua sigue subiendo y no hay expectativas de que vaya a parar eso, así que suba hacia el bote y vamos a un lugar seguro. Este hombre dice, no, no, yo creo en Dios, yo estoy leyendo la Biblia, estoy orando, sé que Dios me va a ayudar. Ahora, resignados los bomberos también se van, así que al poco tiempo el agua seguía subiendo, este hombre se va a vivir a la terraza de la casa. Y en ese momento ya viene en gendarmería con un helicóptero y le dice, Señor, vaya a ser porque ya no hay otra opción, el agua va a seguir subiendo. Y este hombre vuelve a decir, no, no, yo confío en Dios, yo estoy orando, yo tengo fe que el Señor me va a ayudar. Así que pasó lo que tenía que pasar, este hombre al poco tiempo muere y dice que este hombre llega muy enojado, triste, al cielo, diciendo, yo confío en Dios, yo no sé por qué me pasa eso. Entonces, cuando se enfrenta con Dios, le dice, mirá Dios, yo tenía fe, yo confié, cuando me vino Oscar, yo le decía que vos me ibas a ayudar y acá estoy, me morí y vine al cielo. Y Dios le dice, pero te mandé a la policía, te mandé a los bomberos, te mandé a gendarmería, ¿qué más querías que haga para ayudarte? Te estuve tratando yo todo el tiempo y no te dejaste ayudar. Es como si Noé, Dios le dice, va a llover, a ser el arca y Noé dice, no, yo voy a comprar en Dios que no me va a pasar nada. Tenemos que obedecer a las autoridades, tenemos que pasar este tiempo en cuarentena, en casa, tratando de no salir, a no ser que sea comprar víveres o algún medicación o cosas imprescindibles. Porque eso es parte del plan de Dios para nosotros. Volviendo ya al devocional, creo que este tiempo de cuarentena nos deja cosas que no nos gustan, pero también podemos encontrar cosas muy buenas y por todo en realidad tendríamos que dar gracias a Dios, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Creo que una de las cosas que más nos pesa es tener que quedarnos encerrados en casa, no poder salir de casa nos pesa a todos. Estamos acostumbrados a salir, entrar y no nos damos cuenta hasta este tiempo de lo duro que es tener que estar encerrados. Entonces, esa es una de las cosas que nos complica la existencia y que usted va a escuchar. Todos los comentarios son sobre eso, de la convivencia, de estar encerrado, de no poder salir, de caminar de un lado a otro. Otra de las cosas malas o por lo menos que no nos gustan es que se nos complica para comprar los alimentos, se nos complica para salir a hacer compras de la casa. medicación, a veces hay muchas personas que le cuesta conseguir la medicación que necesitan para todos los días y eso es malo, es angustiante. También en la economía, a algunos nos complica más, a otros menos. Los que trabajan día al día ganando su pan diario se ven más apretados en este tiempo y obviamente va a traer consecuencias económicas en el país y mundiales. Pero bueno, son cosas que estamos todos en el mismo barco en este caso. Pero a pesar de esas cosas que son las que más nos disgustan, creo que también hay cosas que son muy buenas que están sucediendo en este tiempo. Algunas le dan más importancia a su familia, se dan cuenta de lo importante de dedicar tiempo para estar con Dios, para leer, leer la Biblia. Esas son cosas que están apareciendo también. Y quería comentarle algunas cosas, no voy a contar todas porque no las sé todas y quizás usted tiene otras para aportar que después nos va a comentar. Una de las cosas que ha pasado en nuestra congregación especialmente es que cuando estábamos por comenzar este tiempo de cuarentena, sin saberlo pero ya viendo que se veía venir, armamos un grupo para que se dedique a montar de alguna manera toda la reunión, el servicio, el culto en internet para que podamos participar de alguna manera, para que podamos estar conectados. Y allí surgió un grupo de jóvenes, jóvenes grandecitos también, que empezaron a trabajar, a buscar programas para editar video, a buscar filmaciones, a reactivar internet en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y empezaron a armar así. Les cuento que la primera reunión, el primer domingo, o sea el domingo pasado, cuando fuimos a presentar el servicio armado, fueron apenas quizás 20 o 30 minutos, pero nos llevó un grupo de 4 o 5 personas trabajando horas, les puedo decir 5 o 6 horas cada uno de trabajo para llegar. Y fue así. Yo me acuerdo que a las 3 de la mañana estaba subiendo tratando de enviar los videos de la alabanza, que no llegaron a poner todos porque no hubo tiempo de compaginarlo, el pastor mandando por su lado los videos de la predica, tratando de compaginar todo y armarlo. A último momento estuvieron las 3, 4 de la mañana, yo mismo estuve hasta esa hora y algunos más. Y después de eso, al otro día querer subirlos y era demasiado pesado, tuvieron que achicarlo y meterlo. Fue un trabajo grandísimo. Ahora, durante la semana, sí, en los estudios bíblicos están editando. Ustedes no lo ven, no lo saben, pero detrás hay un grupo de trabajo que está todo el día continuamente mandando mensajes, armando, desarmando, compaginando. Y es maravilloso. Y es maravilloso porque esto va a seguir después, más allá de la cuarentena, esto va a seguir porque permite que la iglesia entre a lugares donde antes no podríamos haber llegado de ninguna otra manera. Incluso tenemos un testimonio. Alicia, mi esposa, mandó a Neuquén, a su familia, uno de los videos devocionales. Entonces su familia lo reenvió a una vecina y la vecina al otro día llamó o escribió agradecida por lo que le habían mandado porque le había hecho muy bien. O sea, son lugares donde jamás podríamos haber pensado llegar con la palabra de Dios y, sin embargo, hoy la iglesia de Villa Celina está llegando allá. Y eso es una bendición. Eso no va a parar. No va a parar. Eso vamos a seguir avanzando. Vamos a llegar hasta lugares del mundo donde no puede ir un misionero a vivir, a predicar la palabra porque está prohibido. Sin embargo, de esta manera podemos llegar. Eso es una amplitud grandísima que Dios está trayendo a la iglesia. Y no solo nuestra congregación. Alrededor del mundo la iglesia está siendo muy creativa en este tiempo para poder seguir trabajando. Y Dios está haciendo que salgamos de las cuatro paredes y empecemos a llegar mucho más allá de lo que nosotros imaginamos o entendemos. Así que de esta no nos bajamos más. Otra de las cosas que estamos viendo es que hemos estado en este tiempo como iglesia más conectados entre nosotros. Con WhatsApp, con Instagram, con fotos, con audios, con estudios bíblicos, dándonos pasajes bíblicos unos a otros, animándonos, orando unos por otros, consiguiendo medicación, consiguiendo alimento. Eso es maravilloso. La iglesia está empezando a funcionar como Dios estaba queriendo. Estuvimos creo que en muchísima historia de la iglesia. Hasta la actualidad estábamos muy metidos dentro del templo y el Señor está enviándonos hacia afuera. Eso es maravilloso. Eso no tiene que terminarse. Eso tiene que ser el principio de una nueva etapa. Y por último, de las tres cosas que yo me anoté para comentarles. Les digo, hay muchísimas más que quisiera que ustedes después comenten y pongan otros motivos de alabanza al Señor por lo que está sucediendo. La tercera cosa que quería nombrarles es que la gente está más dispuesta. La gente está más receptiva a escuchar la palabra de Dios. Entonces la iglesia tiene que estar atenta a eso para dar el mensaje justo. Y la iglesia, digo a ustedes, cada uno, ya sea pasando un video, pasando un versículo o haciendo un comentario a través de las redes o llegando a la gente que está cerca de ustedes también. Hay un pasaje que no les voy a leer porque es extenso y ya llevaría mucho tiempo, pero ustedes pueden leer después en Segunda de Reyes, capítulo 6, 24, hasta el capítulo 7, versículo 20. Allí habla del sitio de Samaria. En un momento esta ciudad de los judíos estaba sitiada, un ejército la sitió alrededor para que no entre ni salga nadie, de manera que las iban desgastando sin que tengan alimento, sin que tengan posibilidades de, a veces de agua, si quieren, no podían tener. Entonces la gente se iba angustiando, se iba muriendo, se iba, los cadáveres quedaban ahí, en una situación muy difícil. Y dice que en un momento había cuatro leprosos que estaban ahí afuera de la ciudad porque ellos los leprosos no permitían vivir junto con la gente. Y dijeron ellos, si entramos a la ciudad, nos van a matar, no nos quieren. Si nos quedamos acá, nos vamos a morir de hambre. Vayamos ahí al ejército del enemigo que está sitiando la ciudad y quizás ellos tengan misericordia, nos deben de comer o nos maten y bueno, ya de una vez por todas no sufrimos más. Entonces ellos fueron allí y dice la palabra que no sabían, pero este ejército había huido porque durante la noche Dios hizo un milagro que mandó un temblor, un estruendo y ellos pensaron que un ejército contratado por Israel vino a pelear contra ellos. Entonces ellos escaparon, dejaron su ropa, sus comidas, sus armas, dejaron todo lo que tenían las carpas. Estos cuatro leprosos llegan ahí, ven que estaba todo vacío, dudan un poco, pero empiezan a comer, empiezan a tomar, empiezan a esconder tesoros, riquezas que encontraron y dijeron estamos haciendo mal. Vayamos a Samaria y contemos ahí a nuestros hermanos. Así que fueron y llevaron la palabra de aliento, la palabra de libertad, la palabra de bendición. Les dijeron vamos que el ejército, Dios ya hizo la obra, Dios ya nos hizo libres, Dios peleó la batalla y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. No lo tiene que hacer el rey, no lo tiene que hacer el jefe del ejército, es la iglesia, es quizás el más nuevo. Usted que recién comienza a conocer al Señor, que tiene pocos años de convertido, ay, contale tu testimonio allí donde Dios te lleva. Lleva la bendición, lleva la gloria de Dios que resplandezca sobre tanta gente que está necesitando a Dios en este momento. La gente está hambrienta en este tiempo, está receptiva, así que dale un versículo, dale una palabra, orá con ellos por whatsapp, por internet, por teléfono, como sea, y Dios va a respaldar tu palabra. Y esto es el comienzo de un nuevo tiempo que la iglesia va a empezar a caminar. Un nuevo tiempo mundial en muchas áreas, en muchos aspectos, pero para la iglesia estamos empezando a vivir un tiempo nuevo, donde ya no volvemos atrás, sino que vamos a avanzar hasta lo último de la tierra. Por último te invito a que anotes ahí en whatsapp o en instagram, donde sea, todos los motivos de alabanza que tenés para darle a Dios en este tiempo. A un tiempo que no esperábamos, un tiempo que nos desubicó, nos descontroló a todos, pero hay muchos motivos por los cuales dar gracias a Dios. Así que te invito a que nos comentes, que nos cuentes tus propios testimonios, así eso nos va a fortalecer unos a otros y nos va a bendecir. Que Dios siga bendiciendo tu vida, tu familia, Él acampa alrededor de los suyos. Es su promesa y Él nunca falla sus promesas. Bendiciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!